Lectura del Santo Evangelio según San Lucas El mismo día de la resurrección iban dos de los discípulos hacia un pueblo llamado Emaús situado a unos 11 kilómetros de Jerusalén y comentaban todo lo que había sucedido Mientras conversaban y discutían Jesús se les acercó y comenzó a caminar con ellos Pero los ojos de los dos discípulos estaban velados y no los reconocieron Él les preguntó ¿De qué cosas vienen hablando tan llenos de tristeza? Uno de ellos, llamado Cleofás, le respondió ¿Eres tú el único forastero que no sabe lo que ha sucedido estos días en Jerusalén? Él les preguntó ¿Qué cosa? Ellos le respondieron Lo de Jesús el Nazareno que era un profeta poderoso en obras y palabras ante Dios y ante todo el pueblo ¿Cómo los sumos sacerdotes y nuestros jefes lo entregaron para que lo condenaran a muerte y lo crucificaron? Nosotros esperábamos que Él sería el libertador de Israel y sin embargo han pasado ya tres días desde que estas cosas sucedieron Es cierto que algunas mujeres de nuestro grupo nos han desconcertado pues fueron de madrugada al sepulcro no encontraron el cuerpo y llegaron contando que se les había aparecido unos ángeles que les dijeron que estaba vivo Algunos de nuestros compañeros fueron al sepulcro y hallaron todo como habían dicho las mujeres pero a Él no lo vieron Entonces Jesús les dijo ¿Qué insensatos son ustedes y qué duros de corazón para creer todo lo anunciado por los profetas? ¿Acaso no era necesario que el Mesías padeciera todo esto y así entrara en su gloria? Y comenzando por Moisés siguiendo con todos los profetas les explicó todos los pasajes de la Escritura que se referían a Él Ya cerca del pueblo donde se dirigían Él hizo como que iba más lejos Pero ellos le insistieron diciendo Quédate con nosotros porque ya es tarde y pronto va a oscurecer Y entró para quedarse con ellos Cuando estaban a la mesa tomó un pan pronunció la bendición Lo partió y se lo dio Entonces se le abrieron los ojos y lo reconocieron Pero Él se les desapareció Y ellos se decían el uno al otro Con razón Nuestro corazón ardía mientras nos hablaba por el camino y nos explicaba las Escrituras Se levantaron inmediatamente y regresaron a Jerusalén donde encontraron reunidos a los once con sus compañeros los cuales les dijeron De veras ha resucitado el Señor y se le ha aparecido a Simón Entonces ellos contaron lo que les había pasado en el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan Palabra del Señor Queridos hermanos y hermanas En este tercer domingo de Pascua hemos escuchado el encantador relato de los discípulos de Maús Uno de los más hermosos del Nuevo Testamento El mismo día de la resurrección del Señor dos de sus discípulos que habían sido testigos de su crucifixión Regresan tristes y desilusionados a Emaús Probablemente su pueblo de origen situado a unos once kilómetros de Jerusalén Iban frustrados Tristes Todo lo que habían vivido con Jesús Había sido un lindo sueño Pero ahora había que volver a lo de antes Cuando nos dejamos dominar por la desesperanza y la tristeza O cuando nos sentimos cansados de luchar aparece la gran tentación de volver a Emaús Continuamente somos acechados por esta tentación Volver atrás Bajar los brazos Dejar de luchar No esperar ya más A Emaús no hay que volver Por eso mientras los dos discípulos van caminando Dice el Evangelio que conversaban y discutían sobre todo lo que había sucedido en esos días en Jerusalén Probablemente puntos de vista distintos entre ellos Opiniones diversas Van hablando y van caminando La muerte de Jesús en la cruz Había sido para ellos un fracaso Que los había destrozado No comprendían lo que había sucedido Pero qué importante No por eso dejaron de conversar entre ellos No por eso dejaron de hablarse y de comunicarse A veces podemos pensar que hablar entre nosotros lo que nos preocupa Hablar entre nosotros de lo que estamos viviendo o viviendo en nuestra sociedad es inútil A veces nos puede parecer que conversar sobre los problemas sociales y políticos es una pérdida de tiempo No hablar compartir incluso discutir como dice el texto de la vida personal y social es bueno y es sano porque al hablar y discutir nos volvemos más honestos con la realidad por dura dolorosa o vergonzosa que ésta sea y esto hace bien Aquellos hombres eran honestos con la realidad Dice el Evangelio que mientras conversaban y discutían entre ellos el mismo Jesús se acercó a ellos y empezó a caminar a su lado La presencia de Jesús que se nos acerca cuando vamos caminando en la vida es una de las experiencias más hermosas de la Pascua En la Biblia caminar es imagen de la vida y los creyentes sabemos que mientras caminamos mientras vivimos no vamos solos hay un caminante infatigable que camina con nosotros Jesús se acerca a aquellos hombres y se pone a caminar con ellos al paso al que ellos iban Jesús no nos hace apresurar el paso no nos hace caminar más rápido sino que se acomoda a nuestro paso no importa que vayamos caminando lentamente despacio para Jesús es suficiente que vayamos caminando a Él le gusta cualquier camino camino nuestro con tal que sea camino lo que impide su presencia lo que impide la vida y lo que impide la esperanza es que nos quedemos en la pasividad no hagamos nada esclavos de la nostalgia del pasado para Jesús es suficiente que vayamos hablando entre nosotros no importa si lo hacemos con dudas y en forma equivocada no importa incluso si hablamos para discutir Jesús interviene en nuestras pláticas y discusiones con tal de que hablemos con sinceridad y respeto cuidemos nuestro nuestro modo de hablar cuidemos nuestras palabras porque lo que impide la presencia de Jesús resucitado lo que impide la vida lo que impide el amor y la esperanza es el lenguaje hipócrita la palabra destructiva y el discurso descalificador de los demás Jesús resucitado es el infatigable caminante lleno de amor y compasión que camina siempre con nosotros sin abandonarnos jamás mientras recorremos los senderos de este mundo nunca vamos solos la humanidad va caminando en la historia a lo largo de los siglos a veces con mucha incertidumbre y fatiga cometiendo grandes errores pero nunca en completa soledad los pueblos caminan a veces llenos de dolor sometidos a la opresión y viviendo en la incertidumbre pero nunca totalmente abandonados la presencia del Señor resucitado en nuestra propia vida personal y en la historia de los pueblos nos ofrece razones para esperar y nos da nueva fuerza para seguir viviendo y luchando a pesar de que Jesús camina con aquellos discípulos ellos no lo reconocen pues la experiencia del Señor resucitado es una experiencia de fe que va más allá de la simple percepción física Jesús se acerca curiosamente interesado en conversar con ellos en saber de qué van hablando a Jesús le interesa lo que hablamos no se impone revelándole su identidad les pregunta sobre lo que platican y quieren él quiere que le sigan contando su experiencia deja que hablen que difícil es dejar que hablen los demás y escuchar nosotros el Señor resucitado nos da un gran ejemplo Jesús se pone a escuchar el Señor se interesa por nosotros por lo que nos ocurre nos escucha con atención desea oír de nuestros labios las aflicciones los dolores las desesperanzas que nos agobian a él le interesan quiere consolarnos quiere acompañarnos darnos luz nuevas fuerzas por eso el secreto de este texto y el gran mensaje está en esto hay que convertir la propia vida en oración hay que volver a vivir pero delante de Dios haciéndole saber a Jesús lo que hemos vivido los dos discípulos le cuentan aquel desconocido que los acompaña el desconcierto que ha supuesto para ellos la crucifixión de su maestro a quien ellos consideran que fue un profeta poderoso en obra y palabras le comparten sus ideas sobre el Mesías de quien esperaban que liberaría a Israel ellos esperaban eso pero no ocurrió tenían ilusiones de que las cosas fueran distintas pero no fueron como a ellos les hubiera gustado así es la vida la vida no es lo que queremos siempre por eso la vida hay que recibirla como viene no como la imaginamos y estos discípulos iban huyendo hacia Maús porque decían ya han pasado tres días lo que pensamos que ocurriría no ocurrió en esos momentos no hay que huir ni bajar los brazos no hay que ir a Maús sus sueños de grandeza nacionalista se habían visto defraudados esperábamos que liberaría a Israel esa era la idea que ellos tenían cuando nos apegamos a determinados esquemas mentales con rigidez ya no somos capaces de volver a empezar la realidad es superior a la idea nos enseña el Papa porque las ideas las fabricamos la realidad está allí querramos o no cuando nos cegamos ideológicamente cuando las ideas nos ciegan ya no vemos la realidad ya no somos capaces de intuir caminos nuevos y nos cerramos a la verdad y a las sorpresas de Dios algunas ideas se arraigan tanto en nosotros que nos encierran en el pasado nos hacen intransigentes y nos impiden transitar por caminos nuevos pero Jesús con mucha paciencia les abre el horizonte de la mente y del corazón explicándoles dice el texto todo lo que se refería a él en los textos de la escritura escuchando a Jesús comienzan a entender que el crucificado no era un fracasado sino la encarnación suprema del misterio y del amor de Dios las palabras de Jesús les empiezan a abrir la mente y comienzan a cautivarles el corazón Jesús les ayuda a hacer algo que deberíamos hacer siempre en nuestra vida interpretar lo vivido a la luz de la fe para comenzar a ver la realidad con los ojos de Dios y entonces cuando la realidad la vemos con los ojos buenos de Dios deseoso de darnos vida y esperanza los fracasos pueden convertirse en nuevo estímulo para seguir luchando los errores se pueden transformar en una nueva enseñanza para enderezar el camino la tristeza y el desánimo se pueden volver provocación y fortaleza para cambiar la propia vida y la historia escuchando a Jesús aquellos discípulos sienten que respiran un aire nuevo que sus sombras se van disipando y que el amor los va liberando de sus rigideces mentales a tal punto que cuando aquel misterioso desconocido hace a demanda de seguir adelante le ruegan con estas inolvidables palabras quédate con nosotros pues atardece y el día va cayendo quédate con nosotros siempre está atardeciendo en la vida siempre está por oscurecer en la vida por eso no debemos dejar nunca de invocar a Jesús resucitado con estas hermosas e inolvidables palabras de aquellos discípulos quédate con nosotros Señor quédate con nosotros porque nos sentimos solos no sabemos qué hacer todo parece estar oscuro los problemas nos doblegan nos sentimos muy débiles quédate con nosotros Señor Jesús a quien los discípulos todavía no reconocen se quedó con ellos entraron a la casa y cuando estaban sentados a la mesa Jesús tomó el pan pronunció la bendición lo partió y se lo fue dando en ese momento a los dos discípulos se les abrieron los ojos y lo reconocieron no dice que lo vieron lo reconocieron porque es una experiencia de fe lo reconocieron aquellos gestos eran inolvidables él los había realizado tantas veces partir el pan bendecirlo y compartirlo sobre todo en la última cena cuando dándoles el pan y el vino les dijo esto es mi cuerpo este es mi sangre este pan soy yo este vino soy yo me entrego a ustedes me hago presente y me doy todo a ustedes y para siempre en aquel momento cuando vieron aquellos gestos dice el texto se les abrieron los ojos los ojos del corazón y de la fe y lo reconocieron apenas lo reconocen dice el texto Jesús se hizo invisible fue un reconocimiento de fe de una presencia real Jesús no desapareció seguía con ellos pero ahora dentro de su corazón en ese momento recuerdan ellos que las palabras que les dirigió en el camino les hacía arder sus corazones disipando sus tinieblas y sus tristezas ahora al reconocerlo al partir el pan sienten de nuevo arder su corazón ante su presencia y se sienten llenos de ella palabra en el camino y eucaristía en la mesa este es el resucitado esta es la experiencia de Pascua escuchar la palabra de Jesús y recibirlo en el sacramento del pan son los dos grandes momentos de la Pascua los dos grandes dones del Señor resucitado a través de los cuales Él nos acompaña a lo largo de la vida renovándonos y dándonos fortaleza inmediatamente los dos discípulos volvieron a Jerusalén los miedosos en medio de la noche con los peligros que representaba volvieron a Jerusalén donde estaban los once a quienes habían abandonado ahí estaban todos los discípulos y empezaron a contarles lo que habían vivido y les querían contagiar de su alegría y de su esperanza que enseña este texto Jesús nos hace desandar los caminos del miedo y de la duda del fracaso y de la tristeza Jesús nos libera de la tentación de huir de huir a Emaús sin esperanza y nos vuelve a enviar a donde nunca deberíamos haber dejado de estar con los demás y nos vuelve a insertar en la historia en el compromiso de todos los días llenos de la presencia de Jesús caminaremos por el mundo anunciando su palabra y compartiendo su fuego contagiando alegría y sembrando esperanza en todos los corazones Amén si desea informarse de lo que pasa en Nicaragua y el mundo visita nuestro sitio web www.cafeconvoz.com síguenos en nuestras redes sociales y suscríbete a nuestro canal de YouTube www.cafeconvoz.com